Le doy las gracias a la doctora Marily Santana por el beneficio que le ha dado a mi sobrina Claudia Karina Florentino de una beca. Ella es estudiante de medicina de la Universidad Central del Este. Hola, mi nombre es Paola Sánchez, estudio bioanálisis en la UC San Pedro de Macorís. Y estoy aquí para darle la gracia a la senadora Marily Santana por darme la oportunidad de darme la beca universitaria. Le doy las gracias a la doctora Marily Santana por proveerme una beca. Yo soy estudiante de la Universidad Central del Este, estudio en Inglaterra Civil, voy en el séptimo cuatrimestre. Y le doy las gracias por esa ayuda a los estudiantes. Muchas gracias señora senadora por sus aportes en mis estudios, de verdad ha sido de gran ayuda. Espero que al igual que yo, otros compañeros puedan disfrutar de este privilegio de estar de mano a mano con esta ayuda estudiantil. Muchas gracias, que pasen buenas tardes. Gracias por su ayuda señora Marily Santana, yo llevo dos años de universidad y recibiendo de su ayuda llevo un año ya. Gracias. Le doy muchas gracias a la doctora Marily Santana por el tiempo que tengo en la universidad recibiendo su ayuda. Llevo dos años y medio en la universidad y aproximadamente dos años recibiendo de su ayuda. Muchas gracias por su ayuda porque sin usted no hubiera sido posible. Gracias. 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 Gracias.